Se filtraron los nuevos comandantes de Egipto y aquí os enseño. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiFitTV. Será un vídeo corto porque como ya sabéis a mí no que me den mucho los vídeos largos así que vamos al loro y lo que hay nuevo es que en la página de Rise of Kingdom de Facebook Facebook para lo que no lo tengan pues darle ahí me gusta y aquí pues comunicaron ya oficial no que Tutmosis el tercero será el comandante legendario de la nueva civilización Egipto que va a salir y Imhotep creo que se llama así pues el comandante épico aquí lo han comunicado será será ya esto es oficial y aquí abajo y ya se veía la pues lo que era la civilización también lo comunica el 27 de mayo pues eso es lo que hay para que no tengan estado que no no sigan a Rise of Kingdom en Facebook dale ahí porque claro que la verdad que aquí comunican bastante rápido todo y aquí venimos a Wallaby también y ahí lo comunicaron luego luego lo segundo es como ya una vez terminado el KBK pues como ya sabéis los cristales que os sobran pues sé cómo te dan monedas no por los cristales y yo tenía pues 27 millones de cristales y lo que me dieron eran 34 mil casi 35 pues monedas de cristales a ver no que sea gran cosa pero es lo que hay voy aquí a hacer las matemáticas para ver pues a cuando lo cambian no pues sería un 1.11 no 0.001 el cambio así que la verdad que no es gran cosa en su tiempo ya lo dije que la verdad no te dan casi nada por esas monedas por esos cristales la verdad que me había gustado que me diesen pues oro porque la verdad con 34 mil o decimos 35 no que vas a hacer gran cosa es lo que hay me cambiaron los cristales por una misera de monedas de KBK y a mí me hubiese gustado pues que me dieran el oro para eso bueno gente un vídeo corto para que veáis en la página de Facebook de Rise of Kingdom tenéis ahí la publicación de los nuevos comandantes de Egipto que van a salir no sé cuándo porque la verdad que cuando hace Lilith una actualización grande pues salen esas cosas de civilizaciones eventos etc y por ahora no comunicaron que va a haber una actualización pues de ese tipo no que sea más grande así que pienso yo que tardará más o menos de tres o hasta un mes hasta que lo traigan así que yo creo que lo van a traer con un evento sea tipo verano o algo así pero por ahora no se sabe cuándo va a salir pero los comandantes sí así que gente vídeo corto si ya sabéis si os gusta darle like suscribiros a mi canal y los nuevos la próxima vez adiós pasadlo bien ah 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 ah